Universidad YAN, ubicada en la preparatoria Mariano Arista, presenta suficiente. Indicó que la zafra 2019-2020 debía comenzar en el mes de noviembre, pero ante la afectación que se tiene en todo el sector, es muy probable que sea hasta mediados de enero que lo tengan. En este mismo sentido el líder del grupo Ejidal Cañero, Carlos Iván Torres Morales, aseguró que el sector está en la peor crisis en los últimos 53 años. Por ello, pide la alerta de emergencia y que se destine un recurso extraordinario para este sector. El impacto del daño va a ser colateral. El impacto va a ser muy grande. Ya se está viendo, se está viendo el día de hoy, pero realmente lo bueno viene el año que entra, verdad, donde no va a haber nada de recurso. De las más de 22 mil hectáreas que están contratadas en el Ingenio Plan de Ayala, se han perdido 12 mil quinientas, por lo que la producción para el próximo ciclo será la peor que se ha tenido en los últimos 53 años. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, el Mañana Multimedios. Universidad Jan, ubicada en la preparatoria Mariano Arista, presentó el nivel de��pe Sintra, presentó el 14 de febrero Mariano Arista. Así que, como ven video, loמ�grama en la preparatoria Mariano Arista, presentó